¡Eh, Harry! ¡Aquí! ¡Eh, Potter! ¿Te interesa un cromo de coleccionista? Genial, grato hecho. ¡Muchas gracias! Bien, allá vamos. ¿Listo para el examen final, Ron? ¿No os parece que tengo un poco de fiebre? Buen intento, Ron. Harry y yo te veremos en el patio después de tus exámenes. Adiós. Encantado de haberos conocido. ¡Ah, hola, Ron! ¿Listo para tu examen final? Pues la verdad es que... Bien, allá vamos entonces. Ron, debo avisarte de que este examen es bastante difícil y también un poco peligroso. ¿Peligroso? Para lograr una puntuación perfecta, debes conseguir los cinco escudos. A por ellos, Ron. Buena suerte. ¡Dar perecto! ¡Dar perecto! ¡Dar perecto! ¡Dar perecto! ¡Dar perecto! ¡Dar perecto! ¡DAR PERETRACTU! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alojame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te pulso! ¡Alojame! ¡Aaah! ¡Se fuso! ¡Rictusato! 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 ¡Spocky, victorio! ¡Alojomar! ¡Alojomar! ¡De fulcro! ¡De fulcro! ¡Te fulcro! ¡Gracias! ¡ doğru! ¡A los hogares! ¡Lip tu sangre! 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 ¡ ¿Qué fue eso? ¡Depulso! ¡Depulso! ¡A los hogares! ¡Depulso! 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 ¡Te puso! 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 fantástico, Rob. Tienes un 10. Sin duda dominas el hechizo o cartas de retracto. Gracias, profesor Lupin.